A continuación, vamos a recibir a un estudio de paisajismo y diseño urbano formado por profesionales de la licenciatura en planificación y diseño del paisaje del agua. Atentos a la realidad de las ciudades en crisis, diseñan el paisaje urbano mejorando la calidad espacial, ambiental y de vida colectiva, asumiendo su contemporaneidad y los nuevos desafíos de evitar el exterior. Aquí están para hacer mucho ruido. Ellos son Puyá. Bueno, buenas noches. Nervios. Primero queremos definir qué es paisaje. Y lo primero que se nos ocurre cuando hablamos de paisaje son estos paisajes magníficos, intocables, naturales, donde tenemos ganas de irnos de vacaciones, de descansar. Y nosotros también consideramos que paisajes son estos, los paisajes urbanos, donde vivimos, los paisajes que vemos cotidianamente por ser ciudadanos de esta ciudad en este caso. Por eso nos definimos como paisajistas urbanos y este es en el ámbito en el que nos gusta trabajar. Cuando dijimos a nuestros padres que íbamos a estudiar paisaje, paisajismo, yo creo que no entendieron muy bien a qué nos íbamos a dedicar. Y se pensaron que íbamos a ser unas señoras con barro bajo las uñas o que íbamos a pintar acuarelas o ser unos expertos jardineros o una especie de dioses que con algún suspiro mágico íbamos a crear paisajes. Y bueno, y nada de eso, somos cuatro chicos no tan chicos. Ana, Celeste, Lucía y Nacho, que después de hacer experiencia en varios lugares definimos que teníamos que crear un espacio que nos identifique y desde dónde decir lo que queríamos decir con nuestra profesión. Y nos conocimos en la Facu, que estamos convencidos que en el ámbito donde nos tenemos que formar para esta carrera es en la facultad. En esta universidad se dictó una carrera que es Diseño y Planificación del Paisaje. Son cinco años, hay una tesis al final. Todos nosotros hemos cursado ahí esta carrera y nos recibimos. Esto representa un poco este límite y esta oposición entre el verde y la ciudad. En general, uno siempre piensa que el verde está afuera, en el campo, que la ciudad es gris. Y nosotros, nuestro desafío un poco es traspasar ese límite. Y como paisajistas urbanos, trabajar en todas las escalas. Puede ser desde tu maceta, un balcón, un jardín, un patio, hasta escalas que tienen que ver con la ciudad, como plazas, parques, infraestructuras, o proyectos que tengan que ver con la ciudad global, proyectos urbanos. Nótese el esfuerzo de la señora del cuarto D, que está desesperada por un poco de verde. Y estas cosas las ves muy a menudo. Si uno presta atención, son esfuerzos que creemos que todo habitante de la ciudad trata de hacer y que creemos que todo el mundo que vive acá tiene ganas de incorporar el verde porque mejora la calidad de vida. Bueno, y acá está. Esto es Buya. Este es nuestro estudio. Básicamente ya desde la propuesta del nombre, decidimos no ser la suma de nuestros apellidos, sino poner un nombre que signifique hacer ruido en un ambiente de paisajismo local que estaba bastante establecido, bastante establecido. Y nosotros lo escribimos así de grande porque pensamos que es así, que hacer paisaje es definir proyectualmente espacios exteriores, que un poco traspasa el tema decorativo del paisaje, de que si el malvón tiene la hoja amarilla o si tenés un gusano en el limón, va más allá. Trabajamos con varios materiales, en principal la naturaleza, y eso hace a que tengamos en cuenta la dinámica del paisaje, si las cosas cambian, si crecen, si tienen olor, si tienen perfume, si nuestro paisaje muta todo el tiempo y es un valor agregado a nuestros proyectos y a lo que hacemos. Y para nosotros esto también es paisaje. Saber construir un banco, resolver la junta de un piso, tener noción de los materiales, definir dónde va una pileta. Creemos que no solo es jugar con plantas, sino que se trata de construir todo el espacio en su totalidad. Y otro elemento es la gente. A veces trabajamos en proyectos que es para una familia, una persona o un grupo de gente. Y siempre intentamos hacer proyectos, participar un poco a la persona que nos llama, para crear lugares vivibles, útiles, y lugares que estén bien. Este es nuestro estudio y desde acá apostamos siempre al trabajo colectivo. Nosotros nos juntamos, cuatro, no tenemos un jefe, trabajamos juntos y sabemos que el grupo saca lo mejor de nosotros. Y como diseñadores, nosotros desde aquí salen ideas y salen proyectos como este. Esto es La Defensa, que es un proyecto cuasi mudo, no tiene nada. Hay un banco gigante para acostarse a ver la cúpula y un envolvente verde. Y la idea era dejar que hable el entorno, más que que hable el proyecto. Ah, ya terminó. También nos interesa mucho esto de experimentar, de cuando podemos hacer alguna instalación, buscar un lugar donde poder jugar un poco. Y acá intentamos definir una glorieta con elementos un poco más contemporáneos, tecnológicos. Y este es un proyecto que hicimos, que es un jardín, en una casa en barracas, donde en realidad lo que hicimos fue construir un piso. Son tres pisos que tienen tres programas diferentes que se vinculan. Y un poco pasamos ese límite de que jardín solo se construye con plantas. Jardín también es hacer un piso y que el espacio funcione. Esta es la primera instalación que hicimos allá por el 2009, en el Festival Buendía, donde tomamos un material que usamos a menudo, que es la bolsa de tierra, como un módulo de construcción. Y este día confirmamos que lo nuestro es el exterior, porque se largó el vendaval más grande que se puedan imaginar. Salió todo volando, se inundó todo, y nosotros seguimos ahí. Y esto es un proyecto nuestro, que tuvimos el agrado de que un estudio, ahora vivo, nos llamara a nosotros, paisajistas, para hacer 200 metros lineales de reja. Y para nosotros hacer una reja también es una obra de paisaje. Y bueno, y esa foto que vieron del estudio, nuestro estudio está acá, está en el Complejo Los Andes, en el barrio de Chacarita, y es desde donde todos los días, con mucho esfuerzo, intentamos construir una mirada contemporánea sobre el paisajismo local. Muchas gracias.